Bueno, 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 bienvenidos una vez más a Coliseo 3v3 solitario En este caso tenemos unos combates, uuuy, que lindo estos combates, que suculentos combates Que bonito, que belleza Primer equipo, Tima, Job, Celor Si, un Tima, es raro verlo, pero ahí hay uno, es de suerte Celor de Intes, si no me equivoco, y el Job de fuerza Por lo cual, tienen buen daño Mi equipo tenemos a un señor Eni, le mando un beso enorme Y al Hiper, que si no me equivoco, es suscriptor, así que un besito para vos también En el sucio, no Bueno, depende ¿Cuál es el sucio? Si sos un hijo de remit puta, todo tu cuerpo está sucio, ¿no? Estas preguntas no me dejan dormir en la noche Primeros turnos, Tranca Acá el Celor colocó su cosito para ganar un poco de PA Pero el Hiper viene re feliz, re contento Toma un estado pesado, el cual molesta bastante Y aparte, le mete una manifestación Lo deja en visión, le pega un poco Y el flaco es de Intes, pega bien, pega bonito Le salen críticos, cosa que a mí... Como que no, ¿viste? Lo bueno es que mi compañero Eni ya dio PA Ya me dio PM, ya me dio daño Por lo cual, la idea es hacer focus Ir de una y ver si podemos dar ese amor suculento, ¿no? Acá una perfo, aspiramos Evolucionamos a bordaje Sí, no salió crítico No es raro Le pegamos 400 y pico Mal ahí, que paja, pero 400 y pico Está bien, Tranca Acá el Tima viene Se dio cuenta que estamos haciendo focus a su compañero Por lo cual, se mandó de frente Colocó bombita Pegó un poco y demás Acá nuestro compañero Eni Lo que hace es ayudar un poco al Hiper, ¿no? Curarlo Salvarlo Y de paso Matar esa bombita que nos viene muy bien Una bombita muerta Menos daño para el Tima Al que le tengo más miedo yo Es al Zellor O sea, sí Ya está un poquito tocado Pero dejalo unos turnos que tenga PA Y estamos en el horno Literal Acá vuelve A colocar Supremo Le pega un arcazo A mi perfo Le quita todo el blindaje Y es tipo Como que el objetivo ahora es la perfo, ¿no? Que es O sea, se viene la matanza de la perfo El Hiper lo que hace es pegarle también Tranquilamente Manifestación acá Manifestación allá Va y viene Como si nada Tranca, ¿eh? El tema es que, bueno, sí Me matan la perfo Pero Tengo el suficiente daño Y PA Para hacer la siguiente jugada Muy simple Pero que nos puede ayudar Hacemos una marea con el Tima Tenemos visión Abordaje Que sí Sale crítico 1084 Con las resis que tiene Un resacón 600 por acá Dije, bueno ¿Para qué hacerla tan larga? Un reconocimiento Remataríamos Al Zellor Y ahora sí Ese 3B2 Interesante, ¿no? Lo malo es que acá Como que las bombitas Están ahí Pero no están Tipo, el flaco no las usa Me recuerda a alguien El flaco viene Me quita PA con colado 3 PA así De risas, ¿no? De gratis Me mete Estado incurable Por lo cual Le digo al flaco Che, desechizame Porque ese job Me salta más incurable Es peligroso No queremos eso Por lo cual, bueno Eleni tranquilamente Lo hace Viene el señor Hiper Le pega un poquillo Al job Cambia posiciones Lo aleja Para que le cueste Un poco más llegarme Porque le estamos viendo Las ganas, ¿no? Lo malo es que el Hiper Se quedó cerca de esa bomba Y esa bomba Está creciendo un poco Bastante Hay miedo Con esa bomba Esa bomba puede ser Una bomba nuclear Literal Acá, bueno Me pega, ¿no? Me meten los ébanos Tengo 8 PA Le metemos un amarre Un abordaje al job 939 Bien Y un arrastrero Para romperle las bolas A ese team Hay que Le cueste bastante jugar El arrastrero Para mí Es una torreta Que siempre Si vas de int O vas multi Te puede ayudar muchísimo Ya que no vas a usar la ARPO Y usas la PERFO Metete siempre Arrastrero Siempre Porque es clave Antes No era una cosa Del otro mundo Porque básicamente Estaba ahí Pero no se aprovechaba Después, bueno Se empezó a usar Bastante Y sirve Sirve bastante Rompe mucho las bolas Acá el team A mete en combo Al Hiper El Hiper Le pega el job Y dijo Bueno Trank, ¿no? Mata a los ébanos Sí Easy peasy Limones Squeezy Vamos a pegarle Al Tima Toma un centellante 1800 de cura Aparte Ganó un poco De daño Qué tristeza Estamos re contentos Re felices Iba a ser la matanza De ese señor Pero no se pudo Así que el job Va Le mete Unos 1600 De furor Upa Se le llenó el culo De preguntas Literal, eh Acá Con una Aspiración En esa Batiscafo Un abordaje Una llamilla Al job Lo dejamos ya Bastante Doblatex Le metí la asistencia Al Hiper Para que esté Un poquito más Escondido Que el Tima No lo pueda meter En combo fácilmente Aunque acá Con una bombita Cambia Y demás Lo vuelve a meter A combo Pero No lo llega a matar Por lo cual Viene nuestro compañero Lenny Remataría al job Y salvaría Al Hiper De paso Lo saca Del combo La idea Era Bueno Matarlo El flaco Con su propio Combo De bombas Tipo La tóxica De toda la vida La cosa Es que está Un poco Complicado Porque está Lleno de vida Y hay que ver Si lo podemos Meter todos los turnos Acá Al Hiper La hace bien Lo mete En dicho combo No un glifo De 3 Pero son 500 y pico De daño Está bastante bien Yo acá Aspero Dije Bueno Si le pego Lo dejo Muy tonto O sea Le voy a matar La bomba Por si las moscas Andás a ver Si no hace Una fatality No No me sorprendería Así que decido Directamente Placarla un poco Más con la Sana Que bueno Para romper Las bolas Está bien Aunque bueno Acá con una impostura Moisy Peasy Limón Squeezy Se desplaca Intenta armar Glifo No le da Las PMs Suficientes Para hacer Lo que quiere Por lo cual Se le pasa turno Y así El flaco Ya en este turnito Se va A Disney Literal Un combate Rápido Interesante Jugoso Bastante divertido Porque hay que disfrutar Tipo No hay que toxiquearla No toxiquearla En el sentido malo Toxiquearla En el sentido bonito Tipo De risas Acá el señor Obviamente Como es un tóxico Sabe la llave Conoce la magia Lo deja perfecto Para liberar Y toma 55 Tiene resis A empujes La rata De alcantarilla Vengo yo Re contento Re feliz Y bueno También le metemos Una liberación Y no se muere Aso Dije yo Aso Bueno Captura Y metemos Una recursividad Que también Recomiendo bastante Dicho hechizo Con el steamer Siguiente combate Este fue el que me gustó Del día Este fue El Las risas ¿No? Mismo Eni Si no me equivoco Con un sacro También de compañero Les mando un saludo enorme Contra Sram Surka Sobal Ok Un equipo Que veo dos marfiles Por ahí Veo ébano Después Si no me equivoco El sobal No tiene marfil No tiene ébano Por lo cual Si le meto un abordaje Porque entre multi El daño No será tan reducido Que eso son Buenas noticias Mi equipo No tiene De ninguno De mis compañeros Ébano Y marfil Por lo cual Eso puede ser Que a la larga Nos cueste Algo Porque un ébano Se nota bastante Al transcurso Del combate Ponele que dos ébano Ya están pegando 500 y pico O sea Es un daño Muy bonito Por dos o tres turnos El Sram El Sram era de fuerza Si no me equivoco Acá El flaco se acerca Se hace invisible Coloca trampitas Lo típico Tranca Y viene poco a poco Yo dije Bueno Tipo Tengo PA Tengo lo suficiente Para hacerlo Vamos a bostearnos bien Vamos a estar potentes Desde turno uno Ya evolucionamos la perjo Como me encanta Esa torreta Esa incurable Suculentas Que tenemos El surca Era de fuerza Si no me equivoco Y acá dije Bueno No va a pegar nada Pero viene Mete una caro cruz Como decís Bueno La primera tranca 500 Pum 715 la segunda Epa Epa La situación Se pone bastante tensa Pega muy bien Así que veamos Si lo podemos Matar Si le podemos hacer Ese buen focus Literalmente Le pegaron un poquito Al Eni Ya se tiene que curar Ya tiene que darse Prevent Porque si no Se va al otro mundo Literal Acá viene el señor Se prepara para después Da PMs A su compañero Le da daños Al conejo Y es tipo Malditos cochino De generado Dame los daños Nuevamente a mi Tipo Aguanto con daños Otro turnito más Es clave Por lo cual Bueno Ahí va Estaría bueno Que la perfo Haya tenido Su estado altruista Por lo cual Ganaba daños También Y el daño Aumentaba Si Para la gente Que no lo sepa Si vos Bosteas A una arpo A una perfo Pegará Más Antes recuerdo Cuando estaba Losa viejo 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 Que era tipo Meter un chute Bostear 4p A las invocaciones Colmillo Que daba potencia Grito del oso Que daba daños fijos Eso En una arpo Era clave Pegaba una banda Y después Obviamente De paso Bosteas Al steamer Va a pegar más Vean eso Vean eso Vean eso Abordaje De 2000 Baritazo También Cerca De los 2000 En un turno 4000 De vida Sentila Señor Sobal Eso pasa Por no tener Un marfil Que me reduce Mucho Mucho El daño Literalmente Más de 200 De daños Me reduce Esa cosa Que suculento Ese daño Y saben lo gracioso Que en ese combate Tenía Abyssal Por lo cual El daño Pudo haber aumentado Con un hielos Que mayormente También lo pudo usar De risas Acá el flaco Bueno Se da coraza Mejor dicho Trance Con la invocación Aunque Se puede ir bastante Deleteado igual Hay que aceptarlo Ya que no tiene muchas resis Hay que aprovechar Eso Y son las risas Acá viene el sacro Digo bueno Tranca 1088 Boom 2016 Que O sea Hermano Cuanto daño Hay en este combate Es impresionante Muy Muy jugoso Ese daño Me encanta Lo que veo Me gusta Lo que veo Me gusta Pero en el torneo Acá el ram Ya está bastante Un poquito alejado Pero tiene suficientes pms Para venir re contento Y pegarle a Lenny Le mete 25 daños De incurables Un arcazo De 900 y pico Bueno Trampa funesta La marquita Para meter más incurables Tranca naranja Acá estoy viendo Y digo bueno Con una marea Ya dejamos perfectos Para después Que la perfo pegue Abordaje Nos comemos al surca Vengo acá Boom Abordaje Dejamos tocadito Al sobal Viene la perfo Y boom Se lo borra De risas Si Cuando No hay resist El daño De este set Si se puede ver Y son unas buenas risas Lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Estos dos combates Muy buenos Me gustaron Porque fueron risas Hay que aceptarlo Muchas gracias por ver Muchas gracias por aguantarme Un día más Recuerda Suscribirte al canal Activar esa campanita De notificaciones Y un buen me gusta Siempre se agradece Muchas gracias Y nos estaríamos viendo En la próxima Viene la parte Que voy ajar Dejamos Viene la parte Dejamos Arribil Vamos a ver Lozat Gracias por ver el video.